La diputada liberal Azucena Castillo desconfía de la reestructuración que está realizando el gobierno de Nicaragua con las ratificaciones de directivos del Banco Central de Nicaragua y el Banco Produzcamos. Dejando al presidente de la Junta Directiva, que son dos cosas más diferentes. Sin embargo, se suponía ahí que el presidente de la Junta Directiva va a ser el presidente ejecutivo del banco. Mis consideraciones en el sentido de que un presidente ejecutivo es alguien operativo. Y el presidente de la Junta Directiva es el presidente de la Junta Operativa. Así es que no veo cómo el presidente ejecutivo va a hacer esa función y después sentarse con la Junta Directiva cuando ya él con el gerente trabajó y lleva las cosas cocinadas a la Junta Directiva. Yo creo que allí no hay mucha, como usted dijera yo, objetividad y transparencia. De allí ellos están cambiando a la gerente general del Banco Central a presidenta de la Junta Directiva del Banco Produzcamos. Y es que recientemente la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional dio luz verde para la ratificación de los miembros de las entidades financieras en mención. El diputado Wálmaro Gutiérrez justificó la decisión del dictamen favorable con el cumplimiento de los postulantes para con los requisitos de idoneidad, capacidad, experiencia y formación académica. ¡Gracias!